Ella es Camila Tobón, la hermana de Laura Tobón, que encanta en Instagram. Se llama Camila Tobón y es la hermana menor de Laura Tobón y que se ha robado las miradas de varios usuarios en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 8000 seguidores. Debido a las constantes publicaciones de la presentadora de La Voz con la joven, su nombre se ha convertido en motivo de búsqueda para varios fanáticos, quienes han dicho que son muy parecidas, sobre todo por su color de ojos. Camila Tobón, que fue una de las tripulantes de la embarcación que quedó a la deriva en el Magdalena, es una productora que está detrás de casi todos los proyectos de Laura Tobón, con quien ha hecho varios viajes. Además de describirse en Instagram como parte del Team Tobón, La Profesional cuenta con 83 publicaciones, 8500 seguidores y le ha dado seguir a personajes como Roberto Urbina, Lincoln Palomeque, Martina La Peligrosa, Natalia París y Daniel Samper, entre otros. Repólestinas de la abuelta, Platina La Peligrosa, Natalia París y Daniel Samper. Gracias por ver el video.